Esta semana en CD-Rash, el grupo PSA nos presenta su decálogo de electromovilidad. Conocemos al próximo lanzamiento eléctrico de Volkswagen, el ID.4, y con Dacia conoceremos la generación 2021 de su modelo éxito de ventas en España, el Sandero. Los modelos aterrizan esta semana en nuestra pista de pruebas. Por un lado, el Peugeot 308 2020, que estrena nuevo iCopit digital. Por el otro, el TT40 de Audi, con el que exprimimos toda la deportividad que llevamos dentro. En el mundo motorsport, el protagonismo se lo lleva Suzuki Ibérica. Charlamos con su presidente, Juan López Frade, del presente y futuro de su equipo de competición en el Campeonato de España, de rallies. ¡Arrancamos! ¡Gracias!